Hola amigos, estoy aquí en un vídeo de una pincelera simuleto Así esta vez no ha ocurrido nada Vale, le damos a continuo Y parece que no Ojo Parece que no Vale, por ahora parece que no voy a comprobar este grabando Vale, ok, estoy grabando Tengo 10 tokens En plan Podría jugar a una de estas cosas 900 Ah, cierto Nelcio Esto es bueno Parece que sí Pero vamos a continuar por donde lo dejamos Espérate, voy a comprobar, bueno Sí, voy a comprobar también que este, bueno, se me está escuchando Eh, me gustaría equiparme algo de esto Tipo, esto Parece que sí Parece que sí, parece que sí va más, va más rápido Vamos a usar un momento de escala, aunque en teoría no debería de haber nadie En teoría, claro No debería de haber nadie Así que bueno Puedo hacerlo lo más rápido que podamos y ya está Y en teoría Y en teoría Ah, estoy tonto En teoría Faltaría Si son cinco noches Si son cinco noches Solo que Este noche Y otro día En teoría En teoría Solo faltarían dos noches Para acá Para lo que sería acabar el juego Entre comillas Porque claro Para competir 100% Tienes que estar haciendo Eh Llegar a conseguir todos los logros Todos los logros que hay Y no sé hasta qué punto Son Eso no sé qué hacer Ah, vale Es esto No recordas Es que me he rayado Porque no recordara que el sueño fuera ajeno No, 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 no llegaba a recordar que el sueño fuera ajeno Me asustó, ah, totalmente que me asustó Digo No puede ser que no haya nada Que haya algo Yo es que realmente Viendo Todo el sueño que hace Técnicamente Es Eh No, no llegaba a imposible Entiendo Yo sé que hay gente que hace la posada Pero es técnicamente Bastante difícil Esto ya es lo último Es el ReplayBull Que realmente no sé lo que es De que Yo no he terminado Realmente Esto estoy haciendo muy fácil Pero porque Eh He decidido hacerlo lo más simple posible porque el juego, como dije antes en el video Before you is an animatronic found in the back alley We are unsure of its origins It is your job to complete the maintenance checklist before Don't forget Saturday You want them all to be in one place Vale, parece que nos ha colado En teoría ahora nos estaríamos ante la última noche En teoría Yo no sé qué puede pasar si lo completamos así No sé lo que puede pasar Y que vamos a completarlo En teoría es que es la última noche ya Vamos a comprar esto Aunque creo que sí, porque esto va mucho más rápido Yo digo, y por eso mismo lo estoy haciendo simple Aunque la verdad, aunque sí que la verdad Lo de que solo tuviera al personaje el otro Lo que me pasó con el otro, por así decirlo, pizzeria La verdad es que no me gustó nada porque claro Me pareció malo Y tampoco sé el motivo no es el que a lo mejor ha tocado algo Que ha hecho que se haya corrompido Corrompido Que después a lo mejor Pero no sé En teoría lo que he comprado creo que reducía el tiempo que se tardaba En hacer esto En teoría Es que hay sonidos de estos que me raya Por ejemplo, ese me raya Ese también Ese llama Pero hay otros sonidos que por ejemplo El de El de que se escucha como cargo O choca o rompe Me extraña porque pienso que es un enemigo Sabe que hay aquí al lado Y estas son las que más tardan Pero claro Hay que tener en cuenta que creo que son las más silenciosas Literalmente Ruedes de estas no hay Pero normal que estas son silenciosas En teoría esto sería la última noche Es decir porque ni me ha salido la opción Es decir porque ni me ha salido la opción Esto es noche 6 Esto puede ser que sea noche 6 Es que en teoría Allí hice 3 Y ya he hecho 2 No sé Creo que se me ha bugado Ahora lo confirmamos En plan que hace esta noche Y si tocas otra más la hago Y si creo que no pasa nada Y me sale lo mismo de siempre Pues Probablemente es que se me haya bugueado O que literalmente Por no haber hecho nada Ni comprado No he vuelto a comprar nada Desde el anterior vídeo Porque prefiero ahorrármelo para esto Pero es que claro No sé Pero es que digo yo El cargo tendrá que pasar Si hace gesto A lo mejor no tiene pensado Un finalaje No sé que puede pasar a mí No se puede hacer tan simple Pues digo yo Que si te dan la opción De no llevarte A ningún animatrónico Digo yo Que si te dan esa opción Será porque No sé qué ha pasado No sé qué ha dicho 1500 Está bien Porque creo que es muy poco Y este En plan Esto es lo que ocurre Le hago presente Yo voy a continuar Vale Me continúan las partidas Que Que tengo Vamos a una cosa Lo vamos a dejar por aquí Viendo que al final Se ocurre algo Mientras me voy a comprar Yo queje Argo Por comprar A mí mismo Voy a haceros una propuesta Si este vídeo Llega a 20 likes 20 Y 100 suscriptores De aquí Hasta acá A agosto Si cuando llega agosto Veo que hemos llegado Los 100 suscriptores Y en este vídeo Y en 20 likes Prometo Igual que hice Con el En 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 el Pero algunos Seguros Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao